Comenzamos el programa del día de hoy contándoles que esta es una emisión especial de colores primarios desde Café Convertes, estamos transmitiendo en vivo y en directo y estamos poniendo el relieve, el acento en lo que fue la inauguración de la muestra de artes combinados arte y vino, donde además de las artes plásticas, de la pintura, de la escultura podemos disfrutar de una riquísima cata de vinos podemos disfrutar de la buena música porque hubo jazz y hubo tango también en la inauguración y para hablar de lo que fue esta muestra, para hablar de los contenidos estoy en compañía del artista plástico David Pasamontes David, bienvenidos a este programa especial David no pudo estar en la muestra inaugural, pero sí estuvo su obra presente formando parte de esta gran muestra y bueno, aparte de darte la bienvenida nuevamente me gustaría que nos cuentes cuál es la obra y cuál es el contenido de la obra tuya que integra esta muestra bueno, pues eso, mi aportación y mi granito de arena a la muestra es en torno a la cultura del vino de su nacimiento, la cepa del vino y bueno, pues la verdad es que llevo años con esa obra y me ha llevado a muchos sitios y tengo muy buenos recuerdos de la obra es un atardecer con los viñedos y bueno, he estado presente en varias muestras me ha acompañado a varios sitios y estoy encantado de tenerla en cuanto Gemma me comentó lo de la exposición pues me vino a la cabeza porque es una obra que se ve en formato grandecito y muy interesante para ver me parece aquí en la galería y bueno, la verdad es que es una obra, como digo, que me ha acompañado durante muchos años y me gusta mucho la temática del vino además es una temática que me gusta Sí, está muy relacionada siempre al arte, ¿no? el espíritu del vino, su alma cristalina bueno, me gustaría poder hablar un poco meternos un poco de lleno en lo que son tus procesos y en el tipo de imagen que tiene tu obra, tu pintura yo tuve la oportunidad de tomar contacto con ella en forma personal digo, en la feria que se realizó también con la que participamos con Café con Vertes en diciembre del año pasado donde lo que predominaba de lo que mostrabas vos en ese momento eran imágenes chitadinas Sí, esto es bueno Bueno, yo lo llamo como si fuesen ventanitas te contaban, no eran ventanitas algunas pequeñas, otras muy grandes que nos transportan al sitio y bueno, mi temática va en torno a eso tan pronto tengo alguna ventanita pequeñita, muy dibujadita con muchos detalles como luego de repente me meto en un bosque y en un formato gigante que es donde a mí me gusta también desarrollar la pintura digamos, me desahogo pero bueno, la verdad es que me gusta en cualquiera de los formatos y la tendencia y no lo viste en la feria es una tendencia que a pesar de que hago figuras, retratos, etcétera pues todos al final nos encontramos más cómodos en una tendencia o simplemente nos emocionan un tipo de cosas y profundizamos en ellas simplemente Bueno, acá con esta obra porque este es nuestro de arte divino abriste un gran ventanal para mostrarnos este campo castellano, ¿no? Efectivamente no veía una manera de hacerlo en pequeño hay veces que no pues eso, esa luz ese atardecer esa imagen que se te queda grabada no la sabes meter en algo muy pequeñito y te apetece pues se solta la pincelada y bueno casi la brocha, ¿no? y el de uno pues se desarrolla un poquito más cómodo quizá es lo que me pasa con un formato grande que parece que tengo menos límites menos y para mí es muy agradable trabajar así Sí y yo de trabajar en grande formato te acuerdo en la feria que también tuviste que armar o integrar una obra para poder exhibirla, ¿no? Sí, sí como te comentaba que de vez en cuando pues casi es una pintura quizá más personal, ¿no? menos comercial pero uno necesita tiene necesidad de vez en cuando de cuando se te ha metido una imagen en la cabeza se te graba y al final hay que soltarla de alguna forma y no hay hay veces que no hay forma de desarrollarla o no ves otra forma que desarrollarla en un formato de dos metros y por ponerle bien claro contanos un poco qué te pasa a vos qué le pasa a David cuando se mete en esa ventana para realizar su obra me imagino que debe pasar por distintos estados emocionales ¿no? frente a la obra totalmente emocional la obra recientemente he terminado otra de otros dos metros dos por dos son emocionales efectivamente parte de una noción bueno yo como cualquier artista voy con mi cámara de fotos con mi móvil haciendo fotos de aquí para allá tirando a diestro y siniestro pero siempre hay una imagen que se te cuela se te cuela aquí y no hay manera de sacarla esa imagen es de A porque naturalmente esa imagen en un dos por dos no tiene sentido ¿no? pero es la que a lo mejor te apoyas un poco en la imagen o en las imágenes pero luego al final se unen las emociones del momento de ese momento de ese sentimiento que te recibes de esa imagen ¿no? y al final todo se acumula aquí y en un formato grande pues es como que lo vas desarrollando es un formato grande que vamos dejando respirar bueno un día metes la mancha te vas del estudio vuelves desarrollas otras dos o tres horas y vas viendo cómo evoluciona yo la noto como viva no sé muy bien o sea yo sé lo que quiero transmitir pero no sé muy bien dónde me va a llevar claro un día que digo se acabó bueno es la pintura a la que te vas cuando se lo ha pintado efectivamente he visto imágenes tuyas que vas a pintar al exterior o sea que no es solo la imagen que te queda o la fotografía sino que también tomas contacto con tu imagen efectivamente me encanta el natural es una de las cosas por las que luego pues se desarrolla el formato grande porque claro no es lo mismo que estás trabajando en el natural y ver cómo va cambiando la luz tienes ahí unos sentimientos diferentes que el ver la imagen ya en plano y bueno yo me lo tomo con calma no es que es diferente y al que le gusta apuntar del natural es como como algo que no se te va y no es o sea el apunte parte de ahí pero luego esa obra pues como digo muchas veces llega al estudio y se desarrolla más es decir yo puedo hacer un apunte del natural porque me encanta dibujar del natural o pintar del natural pero luego ese apunte puede acabar en un formato de dos metros en el estudio que todo lo que he visto y al final me lo llevo al estudio y desarrollo un obra un poco más personal y más ahí tramito pues todo lo que quiero transmitir todas las emociones que he vivido en el momento me lo guardo y me lo llevo al estudio pero trabajar del natural me encanta y en este desarrollo que tenéis con el proceso de tu obra quien marca al final la pintura o vos sinceramente además el de Hacien como te digo ha acabado una y no no le pongo límite quiero decir llega un momento que paro y algo me dice que se acabó se acabó ha llegado el equilibrio que yo a lo mejor buscaba o las emociones a que yo sentí y ya puede estar más que acabó menos en realidad tampoco he decidido yo y la dejo respirar como te digo la dejo respirar normalmente ahí se queda porque es el momento en el que ella me dice que pare y yo pues decido que es así y llega un momento en el que es cierto que es mejor no tampoco darle muchas más vueltas pues cuando llega ese momento no sé quién decide de los dos vos sabes que antes de que llegara se estábamos compartiendo un poco de la vida de Antonio Garmin que fue un gran maestro de la pintura argentina un artista muy importante muy vinculado a Siqueiros a Spilmeros a todo un movimiento pictórico social que hubo en esa época que de paso me gustaría que me digas si vos considerás que el arte tiene que ser social pero dijo una frase ahí Bernie dicha por él mismo que decía que acá la anoté mirá para no olvidarla el arte es una respuesta a la vida que es para vos el arte efectivamente creo que es la manera en la que mejor se transmitir lo que voy sintiendo o voy pensando quizá parece que que no que bueno es una pintura realista que aparentemente son imágenes que he suelto quizá por los años o después de tantos años de oficio casi lo que lo que más voy sintiendo es eso que tal cual me va viniendo la vida la voy transmitiendo en la obra no sé cómo pero es cierto que va mandando cada vez más las emociones los sentimientos o el momento que esté atravesando en mi vida y cuenta mucho de lo que está sucediendo claro por supuesto ahí cuenta muchísimo de lo que sucede esas obras que trabajamos en el estudio las obras que trabajo de natural las obras que trabajo dentro de una pandemia que no me deja salir de casa eso yo creo que es evidente que se ve se transmite entonces él va acompañado todo va ligado y con el tiempo te va dando cuenta más de eso y la pandemia que recién acabas de nombrar te favoreció en cuanto a tener un encuentro más más continuo concentrado con tu obra porque el artista plástico es el que está más en soledad con su trabajo de todas las obras es el que trabaja más en solitario quizás bueno ha habido muchas maneras de vivirlo en mi caso concreto pues me quedé en mi casa yo tengo un estudio fuera de casa entonces me quedé en mi casa sin poder acceder a materiales me encontré con un blog de dibujo y pocos más materiales y y y esa soledad tampoco la tenía desde una niña de tres años me vino un momento que que bueno pues estaba teniendo lo que tenía que atender entonces casi fue un poco casi al contrario como un poco de de ansiedad no de no poder desarrollar lo que yo quería ve a redes sociales uno pintando el otro en su estudio no lo podía desarrollar tampoco me veía con con las ganas de salida era un momento un poco de una manera he visto artistas que han sido en una gran producción o les ha cogido en casa con con su estudio dentro de la casa sin hijos o con hijos mayores o solo muchos de ellos y yo desde fuera voy a ese momento y ha tenido que ser increíble el desarrollar todo lo que se te va pasando por la cabeza yo he hecho cosas muy interesantes dentro de casa o sea esto no ha sido una armonía pero no he podido hacer un formato grande no he podido desarrollar a lo mejor lo que me iba viviendo ha sido como que más comprimido y luego cuando he salido de esos meses sí que es cierto que he notado que he necesitado hacer ese formato grande naturaleza volver otra vez a ver del natural y se nota bastante yo creo que se nota bastante el cambio de esos meses al verano posterior cuando ya voy al estudio y bueno pues voy como desahogándome cada uno lo ha visto una cosa claro totalmente la docencia ocupa un lugar muy importante en tu vida muy importante fundamental yo como hace como unos 20 años que esto empieza a suceder bueno empieza a entrar ya en mi vida más en serio es decir ya mejor un poco la pintura definitivamente y era una de las maneras que decía yo bueno voy equilibrando de cierto modo eso ha ido cogiendo cada vez más espacio y estamos viendo una época que para mí es el equilibrio fundamental fundamental el que me permite que la docencia además de que me gusta mucho y con los años he logrado sentirla como gran parte de mi vida profesional en mi vida profesional al principio parece que reñamos un poco no yo lo que quiero es pintar porque soy pintor no perdona tú puedes ser las dos cosas a la vez pero sí que tengo una clase o sea una cosa muy clara cuando soy docente soy docente y ahí no está el pintor ni el ego del pintor ni nada soy docente y eso lo he aprendido y trabajo para la docencia lo disfruto tal cual me voy de allí y ya no soy docente y viene el David Artista que en cierto modo cambia ahí viene otra serie de cosas es decir lo que pinto o trabajo con los alumnos nunca nunca es ni parecido a lo que yo luego trabajo en el estudio claro en mi mente cambia por completo sí, sí aparte supongo que tendrás que adecuar como docente a las distintas expresividades que manifiesta cada uno naturalmente claro estoy trabajando con una de cien alumnos y pues imaginar todo tipo de técnicas de una ultra uno un poco más realista el otro hiperrealista el otro una acuarela muy suelta el otro un poco más expresionista entonces mi cabeza va trabajando y va trabajando bien y yo estoy súper cómodo claro es un trabajo imagínate súper expresivo entretenido nunca es igual siempre es diferente experimentan mucho aprenden muchísimo aprenden muchísimo digo también seguramente yo, yo aprendo muchísimo imagínate estoy resolviendo continuamente problemas en cualquiera de las técnicas y cualquiera de los de los ya sea es un retrato ya sea un paisaje ya sea cualquier cosa y estoy resolviendo problemas que muchas veces me están haciendo aprender a las marchas forzadas claro y después de tantos años pues esa experiencia que vas cogiendo es increíble y así te lo tienes para tomar experiencia y es un privilegio trabajar todo el día rodeado de pinceles ya sean de una manera o de otra será un objetivo que es de pequeñito y al final lo logras y eso lo puedes estar agradeciendo de estar rodeado de esto todo el día y como docente dentro de las artes plásticas viste que siempre se discute si uno nace con el don de tener algo que decir para poder ser un artista o si eso se educa o si eso se educa se va forjando porque es una cosa es adquirir una velocidad una técnica y poder expresarse correctamente y otra cosa es ser un artista producir un hecho artístico es complicado responder porque casi es la eterna duda uno nace con uno nace con actitudes sí seguramente yo estoy seguro pero también tengo mucho trabajo por delante o sea uno nace y ya está no le interesa le interesa tiene actitudes pero tiene que trabajar muchísimo pero muchísimo para lograr desarrollar el oficio digamos esto es un oficio al final y por qué tardas tampoco en hacerlo es un oficio es un oficio actitudes tiene uno pero la educación y la capacidad de trabajo es fundamental yo soy un artista plástico muy importante que si a vos puedes tener mucha mucha expresividad tener mucha mucho comienzo del arte ¿no? pero si no trabajas ocho o diez horas por día no vas a ningún lado total ahí está la clave ahí está la clave puede ser increíble puede ser una capacidad increíble de dibujo de visión de todo de creatividad como decía Picasso que lo digo últimamente a los alumnos que claro la inspiración existe y existe de verdad que te viene el momento lo que he hecho en vez de ahora pero te tiene que encontrar trabajando la inspiración existe pero te tiene que encontrar en el estudio ¿cuántas horas? y no siempre estás inspirado una vez te viene algo una ráfaga y dices que bien y otro día estás trabajando cuatro horas y no te vas contento del estudio es trabajo trabajo y momento de pensar la obra también momento de mejor no tocarla para como te digo darle respirar la obra o coger otra cosa o simplemente tomar un café mirando de ella y mirándola ahí observando a ver qué sucede es mucho tiempo mucho tiempo invertido en el estudio y aquí ya no del estudio sino aquí dándole info David empezamos la nota hablando de la obra tuya que forma parte de la muestra de arte de vino que se está exhibiendo actualmente acá en Café Convertes les recuerdo que es en la avenida de Europa número 34 en Griñón Madrid pero hay otras actividades que vas a estar desarrollando acá en esta casa va a haber pintura en vivo contanos un poco sí pues es una actividad que me parece interesante en un par de semanas en un par de sábados voy el sábado 6 de noviembre hemos puesto una actividad entre Gemma y yo de bueno pues de realizar una pintura en directo desarrollar una pintura en directo podemos hacer grabaciones podemos puede venir la gente aquí de hecho se trata de eso de que la gente se anime a visitar el espacio a ver cómo se desarrolla la obra a ver la obra que hay colgada aquí en la galería pasar un rato yo creo que entretenido divertido es gente que no que no está acostumbrada a ver cómo trabaja un artista seguramente que yo no trabajo exactamente como como me ven los alumnos en clase trabajo de otra manera muy diferente y voy a tratar de trabajar como David me pasa un técnico como el docente entonces ahí estaba y bueno me parece que va a salir va a ser algo divertido como cuando trabajo del natural voy a estar trabajando únicamente exclusivamente como si estuviese en el trabajando solo y es una actividad que bueno pues animo a que vengan que vengan a pasarse simplemente a tomar un café a ver un ratito o estar de 10 a 2 trabajando pienso realizar un rock un poquito más grande de formato y luego otra un poco más pequeña o dos depende porque hay veces que tengo nuestros trabajos donde al final tengo apuntes y los voy a ir desarrollando y bueno una de las cosas que hemos pensado hacer es uno de los apuntes que desarrolle en ese rato que hemos hecho todo entre los asistentes que lindo así que me parece algo pues eso un una puntita de color para que la gente se anime a venir bueno a ver vamos a pasar el limpio el sábado 6 de noviembre de 10 a 14 horas David Pasamonte va a estar realizando una actividad artística va a estar pintando en vivo aquí en Café Convertis Arte y Cultura Avenida Europa número 34 pueden venir participar ser parte de este evento artístico cultural tomar su café charlar va a haber mucha gente seguramente también va a haber mucha gente del staff de la galería artistas así que va a ser un encuentro muy especial y muy lindo yo le quiero agradecer a David la presencia la participación en este evento lo voy a invitar a que se quede conmigo vamos a compartir un pequeño recreito acá en colores primarios Carlos Convertis y después vamos a ir a recibir a nuestra próxima invitada la señora Ana Gómez que es la titular de la bodega Belino Vegas que fueron las que nos agasajaron y nos hicieron disfrutar estos vinos tan ricos el día de la inauguración así que vamos a tomarnos un pequeño recreo a escuchar un micro a disfrutar un poco del buen blues y el sigue devolviendo y el sigue devolviendo y el sigue devolviendo